bienvenidos aquí darks les vamos a darle un vistazo a lo extra que nos dieron en la partida anterior cargar partida a ver qué tal creo que no me habían dado tanto que me acuerde algunas cosas sí o sea ya que te lo dan por ejemplo esas pintura de los países y no sé qué pues ya me acuerdo no lo veo y digo así esto así lo otro sí gracias por haber seguido el gameplay guía completa había completa si no es guía de logros pero si es que a completa guía de juego tampoco es guía de de ranas no es guía completa del juego gracias por haberlo seguido me recibes estás en territorio de ver a ver si ya me dan mis armas y demás esto ya lo vimos al inicio a ver es me sacado no puede ser hasta cuando vas a dar esto bueno entonces me voy para acá dónde está mi camuflaje digo mi este mi cinturoncito allá lo vi ya viste que la conseguí mayor a esa paramedic está simpática en el 2 recordaron los que lo jugamos sale quién es este no me acuerdo quién es pero cómo molesta la novia de raiden y cuando la pasan en físico como que no yo creo que le hubieran echado más ganitas para hacerla más simpática no la vez en foto y te va hablando todo el juego ya cuando sale al final yo digo ay puede haber estado más simpática el aquí paramedic seré simpática igual de voz con su traje y todo se ve bastante bien muy formal pero militar y todos intenta recordar el sí que sí comienza la misión virtuosa ahora a no me dijeron cuántas ranas saqué también bueno camuflaje de cara a ver sin pintura negra dijeron que verde no la verde es tan difícil de conseguir esa pintura de la cara verde pintura de cara verde el indicador de agarre no disminuirá a miras muy buena marrón pintura de cara marrón el indicador de o2 no disminuirá o sea del oxígeno y cuando me quitan el oxígeno cuando nada pues sí pero pocas veces nadie a mi unión soviética pintura de la cara de la unión soviética dice pintura de la cara que imita la bandera soviética me imagino que con esta y con el de como se llama volguín usted ayudará no reino unido pintura de la cara de la bandera de reino unido no sé de francia bandera francesa de alemania talia españa suecia japón eeuu y ya no eran esas también a me quitó la de las united states sin pintura verde militar camuflaje normal tigre imita la piel del tigre muy eficaz en bosques y lugares en los que haya hierba tierra o barro no sé que si lo tenía no es que me dieron una que prácticamente se veía así no hoja entre arbustos corteza chocolate resplandor gotas de agua cuadros negra nieve infiltración smoking smoking traje de etiqueta pues algo que tú descubras que hace pero bueno ahí está no a ver a ver a ver a ver también se puede girar un poquito si quieres pasarte por ahí con el traje de de gala avispas araña fuego espíritu guerra fría serpiente serpiente si te la daban ah dice que a ver uniforme de camuflaje de serpiente es el mejor traje de camuflaje efectivo en cualquier lugar tigre del desierto también verdad esta cuanto te da a ver dice que 00 porque 00 efectivo especialmente contra fondos de color marrón zonas desérticas fondos de color marrón además cuando lo lleves puesto el silenciador no se gastará ah este es muy bueno también te agarra silenciador y este ahorita vemos que hace efectivo en cualquier lugar ah bueno pues eso de que es efectivo en cualquier lugar me imagino que la cantidad que tiene de de camuflaje no disminuye no efectivo especialmente en bosques DPM dice en bosques diseñado en el reino especialmente para ser utilizado en zonas de bosque llevarlo a la velocidad de recuperación de la vida se duplica ah ok bueno para que sepan que te da no reflectan efectivo especialmente en bosques dice diseñado en alemania especialmente para ser utilizado en zonas de bosque llevarlo impide que la pila se gaste ah pero pues vieron que con mi técnica pues no usas más que una pila y ni siquiera te la acabas es que pues yo ya soy veterano de estos juegos bueno del metal gear un poquito a un poquito desierto use cam efectivo especialmente con fondos de color blanco dice desierto diseñado para ser utilizado especialmente contra fondos blancos al llevarlo el daño causado se reduce en dos tercios pero el daño que me hacen a mi no? porque de que serviría que haga menos daño dos tercios ah no perdón si dos tercios ah osea un tercio me hace de daño ah pues esta bastante bien creo que hasta mejor que el de volgin animal mosca y ya ya es todo no? pues esos son ah vamos a ver el de serpiente serpiente ah que me dieron algo me dio de voz no? uno de esos camuflajes es el de de voz creo no a ver voz hasta donde yo me acuerdo te da su arma entonces si hay por aquí otro camuflaje que no me dieron ahorita que me asignaron que dijeron traje de tigre y traje de pm si esta por acá por ejemplo este de flectan o alguno de estos de ciertos cam lo checan ustedes ese es el de de voz si es que me dieron alguna mira hay otros porque que sucedió aquí anubis desbloqueado como fue desbloqueado anubis barrack utiger chanel dodo pero no te dice nada eherni fest flower grenade ah pero nada mas se ve en las granadas pintadas klmk muamia en desert desert negro rainbow ah que loco rock santa ah camuflaje de santa swamp montano swoot madera si no lo ven en el gameplay anterior este cual es el que suelta de voz porque lo suelta en su batalla y cuando lo tomo pues ahí te dice cual es snake germany eso es porque me los dieron y como los saque no sep como salieron ahí ustedes ven no yo lo hice moviendome así normal y salieron esos otros trajes que me dieron no se bueno es que hay un truco en el que conoce cual sacas no se que ah bueno ok y vamos a ver el de esos trajes a men creo que son los que dicen que de descarga no me imagino que mira otra vez otra vez sucedió como que le di hacia abajo y hacia enfrente sin querer mira y ya se queda atorado un poquito ah es que le das mira le das hacia la hacia la izquierda nada más o sea tienes los camuflajes así y le das hacia la izquierda y salen estos otros que no había visto y no se si desde el inicio los teníamos pero no creo no se son estos dos no entonces ya no hay secreto nada más este es mover el menú hacia la izquierda y salen ah entonces a lo mejor hay otros de de caras infiltración smoking donde es el que quiero ver el de serpiente y se que es el mejor nada 25 a ver de cara no le hago hacia los lados y no entonces creo que eso es todo te puedes ir ya ahí con el verde para que no gastes este energía o te vas con el de los silenciadores y ya no necesita silenciador y así este traje les digo que les ayuda a saber donde están las ranitas y hay este muchas ranitas no voy a decirles cuantas es cuestión de que vayan a internet y chequen cuantas ranitas no me dijeron cuantas agarre pero se me pasaron muchas vale a ver que pasa si me pongo este el de a ver cuál es el que este es el de la pila el reflector este 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 es el del daño el des auscam dpm este velocidad de recuperación de vida se duplica dpm tigre ah silenciador es este es el de tigre del desierto yo me acordaba que si regresabas a la locación donde peleas con a ver no mira no se gasta pero no te ponen ni limitado nada más no se gasta a la donde peleas con snake con snake perdón con ocelot cuando peleas con ocelot yo me acordaba que si regresabas a ese terreno pero parece que ya no regresas a ese terreno tengan cuidado con eso seguramente hay una ranita seguramente puede haber algún arma o algo ya perdón casi se nos olvida la el arma de voz no vamos a ver pastilla de muerte cámara detector sonar antipersonal debe ser aquí en las armas no aquí está el single action army un revolver de 6 tiros del 45 piquete con visión primera persona y pulsa para apuntar con precisión también puedes utilizar el stick derecho para hacer diferentes cosas stick derecho a ver ahora si vamos a hacerlo no sé yo estoy usando el stick derecho que es con el que te mueves y no veo que haga nada es que con este es con el derecho precisamente es con el que cambias la perspectiva a lo mejor así no no pues no sé ahí investigarán ustedes cómo se hace porque dice que con el stick pero el stick derecho para hacer diferentes cosas pues a saber ya le moví y no lo hizo patriot es esta el arma de voz creo que es el arma la que te da la patriot un fusil de asalto desarrollado por de voz utiliza balas 5 56 por 45 el mecanismo de alimentación dentro del cargador tiene forma de ilimitado o sea que es ilimitada a ver micrófono y calor y me toque así es un arma ilimitada mira te la dan ilimitada porque se la quitas a de voz no sé creo que sí porque no sé yo me acordaba que te da su arma ahora bien este creo que en la pantalla del título me dijeron que me daban la pecho lo único malo pues es que no tiene silenciador a ver este con que otro botón podrás hacer algo con el otro disparas quien sabe con cual se haga esto y esta es ilimitada entonces no sé pues a larga distancia si quieres ir a matar como loco o ya mira vale pues eso es todo suscríbete al canal si te gustó el video si te sirvió el video un voto positivo activa las notificaciones aquí Darkslash nos vemos en línea gracias por seguir la guía completa de Metal Gear Solid gracias por su cariño les mando un abrazo nos vemos en línea